Música Logramos inaugurar hoy la octava edición de la Feria del Libro Universitario. Este año decidimos ampliarnos y nos vinimos a la Plaza de la Memoria del Complejo Manuel Belgrano. Vamos a estar hoy hasta las 17 y mañana viernes de 11 a 17 también acá. Ya muy buena aceptación de los chicos, de los alumnos. Hay muchos preguntando, averiguando precios, viendo qué editoriales participan de distintas temáticas, así que estamos contentos. Música Podemos conseguir todos los libros, casi 150 títulos de UDEM, más los libros de otras editoriales universitarias que nos acompañan en la librería y espacio cultural El Balcón. Acá van a poder encontrar importantes promociones, descuentos, desde un 20 a un 40%. Pueden pagar no solo en efectivo, sino también con débito o crédito. Tenemos postnet, así que mejor para todos. Y las promociones se aplican también con la modalidad de pago con tarjeta de débito o de crédito. Un libro universitario es un libro que es publicado por docentes, graduados, investigadores de las distintas universidades nacionales. Y además, no solo tenemos libros académicos, sino también libros de poesía y de interés general que publican las distintas editoriales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!